Una novedad fue el Digitrack Singenta, la plataforma móvil 100% digital, equipada con tecnología como realidad virtual y hologramas que ofrece una interesante herramienta para los productores. El ingeniero nos cuenta más detalles de esta plataforma sobre ruedas. ¿Qué es el Digitrack Singenta? Y no tener después la presencia de los productores es una situación no muy deseable y la situación de la no presencia de los productores puede ser por un monte de factores. Entre ellos, por ejemplo, condiciones climáticas, el productor está ocupado, que no puede llegar. Son cosas que uno está manejando, conociendo y haciendo todo el análisis singenta en lo que está colocando a partir de este año. Es justamente el Digitrack. El Digitrack es un resumen, por así decirlo, de todo lo que podamos mostrar a campo, pero dentro de un track. Dentro de un camión donde el productor va a entrar, va a interactuar, va a interaccionar, va a estar conocimiento de cómo estamos colocando todas las propuestas a nivel de campo. Y también de cómo vamos a darle un soporte digital, un soporte a nivel de campo de lo que él está haciendo. Entonces, eso es el resumen un poco de Digitrack, de dar, de llegar al productor, de estar más cerca de él, de dar la oportunidad de que él pueda participar y estar presente en actividades de singenta. ¿Por qué? Porque vamos a llegar prácticamente al lugar de trabajo, al lugar donde vive, a lo más cerca posible, a donde nos permite llegar las condiciones, digamos, de terreno al lugar del productor. Esa es la idea de Digitrack. Y va a ser a partir de ahora, vamos a tomar todo el país, vamos a tener unas actividades calendarizadas donde el productor va a poder llegar, va a poder anotarse y estar presente en esta actividad de la compañía. Más de 600 productores visitaron la cuarta edición de la Estación del Conocimiento, en la que técnicos profesionales de la compañía expusieron soluciones para la protección de cultivos, además de presentar genética en maíz con los híbridos de la línea NK y en soja, variedades de Nidera. Ambas líneas con genética de primer nivel que proporcionan al productor seguridad, rentabilidad y productividad en su producción agrícola.